Muchas gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, Presidente, este no fue el acuerdo al que llegamos ahora por la mañana los miembros de la Comisión Política y que se convocó para tocar algunos temas ahora temprano de la mañana. A mí me parece, y quiero ir como por partes, Presidente, a mí me parece que la intención, el motivo o el objetivo de esta iniciativa es muy buena. Cada uno de nosotros sabe cuántos hermanos salvadoreños por temor y es natural esa circunstancia decidieron al venir al país, muchos decidieron regresar a los lugares de donde provenían. Muchos regresaron a Estados Unidos, otros a México, otros a Guatemala, en fin. Porque no estuvieron en su momento dispuestos a someterse a la cuarentena y porque no se tenía certeza clara de cómo se iba a desarrollar ese proceso. Entonces, ahora se encuentran en una situación muy difícil. Algunos pagando hotel, otros pagando apartamentos bajo un sistema que se establece a través de una aplicación, otras personas en casas de algunos familiares, en fin. Pero es importante entender que esto tiene un costo y que en este momento, ya casi a un mes de esa situación, el factor económico empieza a pesar ya en ello. Y es comprensible. Pero hoy por la mañana, en la exposición, en algunas exposiciones, habíamos acordado de que en la medida que los compatriotas salvadoreños, presidente, que están en este momento en los centros de cuarentena, fuesen, fuesen saliendo de esa condición, era oportuno como darle la oportunidad a esos salvadoreños que se han quedado fuera del país para que pudieran ir como ocupando esos espacios. Porque aquí es fundamental, o son fundamentales un par de situaciones. Primero, primero, presidente, la importancia de que se tienen que someter a las disposiciones que establece el gobierno de la República a través del Ministerio de Salud. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Es decir, ellos tendrán que someterse al proceso de cuarentena. que se ha establecido. Pero habíamos acordado llamar a la canciller para que nos expusiera sobre esta situación. Lamentablemente, yo sé que hasta usted intentó, presidente, contactarse con la señora canciller y no se pudo para este día. Yo sé que esto urge y es una situación que tenemos que resolverla pronto. Pero no tenemos tampoco la opinión por parte del Ejecutivo a través de la señora canciller. Entonces, se dice que nos va a recibir o que va a recibir a un grupo de diputados el día viernes a las 10 de la mañana. Pero ya no tendría mucho sentido eso. Porque aquí ya se resolvió una situación. Entonces, ¿qué vamos a llegar a tratar con la canciller? ¿Qué le vamos a llegar a consultar? Si ya aquí se ha resuelto una situación. Entonces, yo sé que esto urge, presidente, pero el acuerdo que habíamos tenido ahora por la mañana precisamente era eso. Y lo otro, presidente, y lo otro, la otra situación es de que en el caso, en el entendido de que esto tenga los votos, tenga los votos, yo quisiera reservarme antes de la votación el uso de la palabra para hacer una corrección al inciso segundo de esta propuesta que acabamos de conocer. Pero repito, no era ese el acuerdo, no era ese el entendimiento y yo creo que si bien es cierto que estamos corriendo contra el tiempo, pero deben de quedar las cosas como mucho más claras. Muchas gracias, presidente, colegas, diputadas y diputados. Vamos a proceder con dos llamamientos. Se llama al diputado Edwin Grijalva en sustitución de la diputada Cristina Cornejo, al diputado Heriberto Escobar en sustitución del diputado Jorge Chafijanda, los que estén de acuerdo con los llamamientos que he leído, por favor votar.